Gracias por ver el video. No entiendo como se ha pasado, lo puedo reconocer bien, era muy breve, ahora no se no. No, 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 no. No, 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 si le throughout. No, si leoversi. ¿Se deje, si los bulo? Cuatro. Además, ya sabes qué, Todo es lo que me gusta. Así lo siento que se recuerdo con mi cugina. Más esto! No me lo hagas hablar. ¡No te pareces que no me interested. ¡Y lo que te vayas a lo que le faltan! ¡Ah! Ahora aquí se me lo puedo saltar con la mamá. Pero no hay que decirle a mi, no. Pienes a pensar dos veces. Sabes que la noción es lo mismo. Ahora me llamo todo si vado mal. Yo no entiendo, los conocí, eran unos bravos y estaban con todos de acuerdo, en práctica no eran los enemigos. ¿Cómo ha podido suceder? Que puede ser el Estado hacer una cosa del genere. Dalla indagina espolta hasta ahora y de los interrogatorios han hecho su algunas personas, y en el día antes de haber usado un cierto Cosimino, otro estorto, fue malmanado por algunas personas y se piensan a portarlo en el corteo de la piazza. ¿Sabes algo? Sí, nuevamente. La solita charla. Insomma, la cosa poco affidata. Cuando se trata de este Cosimino, lo estorto, lo encontré, la suya cugina en la mañana a probar la strage. Esto es normal, como de solito. ¿Pero qué piensas que yo se me acerco en estos años para tocar? Vamos a organizar, no quiero un piano. ¿Qué estás diciendo, Ciccio? No lo reconozco tú, me acerco en estos años. Ah, no te cuestionísse, ¿entai? E allora cuál es el problema? Yo me acerco en mi papá. Si este problema me lo guardaba en el cugino, era el primer que me acerco. ¿Para qué me acerco? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.